Bien, firme aquí y vaya tranquila, nosotros nos ocuparemos. La recepcionista me mira sonriente ofreciéndome un formulario. Me giro y veo a mi padre sentado en un sillón con la mirada perdida. Le saludo y hago un gesto para que se acerque. Carmen, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Me pregunta. Papá, soy Alba, tu hija. ¿Recuerdas? Mis ojos inundan de lágrimas y un nudo en la garganta me impide hablar. Alba, claro. Él me mira con ternura y asiente. ¿Qué pasa, cariño? Papá, ¿recuerdas cuando fuimos al médico y te dijo que estabas malito? Pues hemos encontrado un sitio y te van a ayudar. Allí hay más personas como tú. Me percato de que mi padre ha dejado de escucharme para quedarse sumido a sus pensamientos. Carmen, ¿dónde está? Mi padre me señala. Alba, llévame con Carmen. Tengo que decirle dónde vivo para que venga a visitarme. Papá, ¿qué dices? ¿Quién es Carmen? Comienzan a resbalar lágrimas por mis mejillas. Carmen, la chica de Cartagena, verano 62. Ella se me acercó y estuvimos hablando por horas. Pasamos el resto del verano juntos. Me enamoré perdidamente y nunca se lo dije. No volvimos a vernos. Mi padre sigue relatando su historia con sonrisa dulce y ojos vidiosos que muestran el dolor y el amor que ha guardado bajo llave en su corazón. Alba, ¿por qué lloras? No llores. Podemos ir a ver a Carmen. Ella podrá ayudarte. ¿Sabrá qué hacer? Papá, esa mujer... No sabemos qué fue de ella. De repente, en los ojos de mi padre aparece un destello de lucidez. Después de mucho tiempo, pareció ser un mismo hombre de antaño. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Canturrea mientras sonríe y se limpia las lágrimas. Ella era mi mes de abril.